El espíritu de esta isla se encarará No hubo motivo para terminar La entrada no debo olvidar Más y de mar, no da recuerdo más No seas hombre, si venga un hombre llorado No seas hombre, si venga un hombre llorado No seas hombre, si venga un hombre llorado No seas hombre llorado